Nueva California en cuartos de la Copa de Oro, partido de ida. Daniel, contame. Y fue un partido duro, en el cual íbamos perdiendo 3 a 1, pero con el apoyo de la gente de afuera, lo que es el técnico, tuvimos ayudantes, el Carlito, el Daniel Gambino, con la valla brava, así que con todo ese apoyo lo podemos revertir y bueno, lo dimos vuelta a 6 a 4. Bastante mal se portaron que ahí. No, no, son bulliciosos, pero no mueren, no mueren. Es otra liga, es otra liga. Contame cuál fue tu aporte en el partido, porque goles no hiciste. No, goles no hice, pero bueno, no siempre los goles son el fruto de la victoria. Yo creo que el equipo estuvo los mejores apoyando y bueno, y ganamos por eso, por el apoyo y el grupo, el grupo fundamentalmente. Si no me equivoco, Nueva California tiene al jugador que está segundo en la tabla de validadores, ¿puede ser? Lamentablemente está medio jodido, pero bueno, ya para la próxima. ¿Nos ha abandonado? Nos ha abandonado en esta etapa. Bueno, esperemos que te recuperes, así peleas ahí la puta. Sí, un saludo para Lucas. ¿Dedicatorias? No, dedicatorias para el grupo, para la COPE que nos brinda el apoyo con la camioneta, así que hoy vamos a comer un asadito, así que están todas, vamos. Vamos, vamos. ¡Dale, dale, dale, salí, salí! ¡Volvamos, volvamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡Sale, dale, dale!